Pues estaban hablando de arriba de 5 mil millones para la construcción de la presa. Pues imagínense todo eso ya, que se llegue a llevar a cabo todas las construcciones de las presas, las canalizaciones. El sur de Sinaloa va a ser definitivamente otro panorama, algo muy productivo, algo diferente. Esa situación a nosotros la estamos esperando hace muchos años, mucho tiempo, porque sabemos que para nosotros va a cambiar definitivamente la forma de trabajar del ganadero.